El 9 de septiembre de 2020 fue el último partido que Alianza Petrolera logró ganar. A partir de entonces inició un maleficio y no volvió a sumar de a tres. Ni César Torres ni Wilson Gutiérrez encontraron el funcionamiento que requería el Onceno Brinegro, que debido a los malos resultados entró en la temida zona del descenso. Sin embargo, este semestre no pudo iniciar mejor y venció en casa a un equipo altamente competitivo, como lo es la equidad. Queremos más. Quizás nos faltó en el primer tiempo un poco más de elaboración, pero este partido se presentaba de esa manera. Para el segundo tiempo, antes del gol, posicionamos mejor a nuestros jugadores, hicimos dos, tres variantes en el funcionamiento y yo creo que el equipo toma un poquito más la pelota y aparece la situación de gol. Gracias a Dios fuimos asertivos en ello. Tres puntos que alivian a los hinchas barranqueños y a los jugadores, que tienen como objetivo principal evitar el descenso. Tuvimos muchas opciones de gol. Pienso que el marcador tuvo que haber sido un poco más a favor nuestro. Y empezar ganando es muy positivo para nosotros, para lo que queremos este semestre. La meta ahora es mantener el buen rendimiento a lo largo de la campaña. El siguiente encuentro será ante Pereira, en condición de visitante el próximo lunes a las 8 y 5 de la noche.